hola a todos y bienvenidos a Stryze y estamos en Kugikikr no hay cámara como lo están viendo ver porque realmente me encuentro bastante desastroso no como para poner la cámara no simplemente no sé no hay muchas ganas de estar ahorita con la cámara pero bueno vamos a hacer este esta esta rutina de que tenemos de todos los días de conseguir este bakeberries y demás y comentar un par de cosillas en la semana bueno dejando de lado que me enferme y por tanto no puedo hacer stream el jueves ni el viernes las medias estuvieron pues estuvieron bien pero no es tan distinto a lo que por ejemplo tenía en twitch no sé bueno hablando un poco del stream y tal no sé si vaya a tener otra semana más de prueba porque como les digo estaba incompleta esta última semana y volvamos a seguir con los streams y tal me hubiera gustado hacer stream el sábado para ver qué tal iba porque yo sé que la gran mayoría de ustedes son son de españa entonces sé que por ejemplo los streams de diario no van a poder estar porque están durmiendo particularmente y tenía ganas de hacerlo el sábado no como habían comentado de y si no lo haces los sábados por la mañana o tal que un horario que esté sea cómodo tanto a ti como a otra persona pero bueno yo creo que voy a seguir haciendo pruebas una disculpa creative porque es una persona que se ha suscrito por bastante tiempo a cómo se llama vamos a ver la de esta que es un laboratorio alquimia estoy tentado estoy tentado realmente pero venga vamos a darle vamos a darle vamos a comprar esto vendemos a vender las torres mágicas para poderle dar a esto lo vamos a vender tenemos 801 y compramos hasta las 800 pero como que me queda todavía bastante no me cuesta 2.95 no decirnos sí para darle que nos da pum ok es un es un cómo se llama un clicker frenzy así que vamos a aprovecharlo todo lo que podamos el clicker frenzy antes de que nos explote una vez nos va a acabar una cosa así que cosechamos las vallas soy tonto soy bastante tontos saben cuál fue mi error aquí mi error fue que no usé bueno fue una muy buena combinación como para pudimos haber llegado a 30 a 300 20 millones no sé cuánto pero mi error tuve un error muy grande aquí que no puse la arcilla si se dan cuenta no puse la arcilla a andar pues hace que tenía menos 25 por ciento los efectos de la planta y por lo tanto no pude obtener el bufo completo vaya fallo vaya fallo vaya fallo re claro acabo de perder 25 por ciento más de producción por así decirlo por cada planta bueno 25 por ciento no está nacido hace si me daban no sé si me dan un 1 por punto acabo de perder un 1,25 y siempre bueno como 50 porque al final este es menos 25 por ciento entonces las plantas nomás me darían 75 por ciento cada una y con esto sería 25 digo 1.25 por 36 en el otro caso sería punto de 35 por 20 por 36 entonces perdí un 50 por ciento probablemente de producción allí este por no cambiar a la arcilla y por lo tanto pues no obtuvimos la mejora de del billetilio ni tal bueno cosas que pasan son errores que suelen suceder al menos tuvimos pasamos a 16 billetilio que tampoco es poca cosa pero a haber combinado ese click frenzy con eso y no me duele duele bastante duele bastante pero bueno ya obtuvimos 16 billetilio estamos en la de esta de llegar rápidamente al billetilio yo creo que es hacer un par de combinaciones y hacerlo bien me toca replantar y esperar a que sucedan cosas dios duele duele bastante lo que vamos a comprar esta que son 52 90 decilions coyotas que son 165 90 decilions también es de que también es medio 90 decilions y por qué no está ya que cuesta de este billetilio es no son 109 90 si lo vamos a tener mil estas un billetilio en estos 90 decilios la compramos 90 decilios la compramos este es uno punto y garra billetilio pero yo creo que se lo voy a comprar bueno la máquina del tiempo sí que lo voy a comprar la consola de javascript desde yo creo que también son 1.2 billetilio vamos a caer con 10 billetilio no creo que esté mal y vamos a ver que estamos produciendo 10 coma 10.34 70 decilios lo cual está bastante bien tienen lo que habíamos producido al final antes son 10.535 no sé por qué se guardó esto supongo que con las big berries y tal vas a ser producido muchísimo más pero bueno cosas que van sucediendo creo que las abuelas también las debería de comprar porque con uno punto y garra si nos quedamos con 10 y tal 10.830 y tantas que son casi 11 así que vamos a darles una suerte no nos nos sale el grumo para replantar tenemos 5 cuadrillos 5 y 5 cuadrillos de prestigio y bueno les decía entonces voy a creo que esta semana te lo voy a agarrar como pruebas lo decía una disculpa que es la persona que es esponsorea por así decirlo el canal de twitch que es quien se suscribe y demás este si bien para mí se me hace muchísimo más cómodo tweets por así decirlo porque le da muchísimas más facilidades al usuario este en cuanto a que puedes minimizar la aplicación y tenerla ahí de fondo mientras de otras cosas y demás y youtube no youtube es más como tienes que estar a huevo ahí en el stream viéndolo en cuanto al celular no hace que no pueden minimizar la aplicación el celular obviamente computadora pues si puede tener la pestaña aparte y demás pero bueno la cuestión es esa la cuestión es este que yo creo que vamos a seguir haciendo un par de pruebas y a ver qué surge no se hace también pues yo creo que voy a seguir con mi mundo de minecraft hace como lo hemos estado haciendo estos días van a ser de pruebas de el cookie bueno no de pruebas sino que van a estar abriendo porque claro es un poco extraño es hacer streams de clicker porque al final es solamente esperar como tal y por ejemplo se me hace curioso porque en el stream probablemente se vean cosas antes o resultados anteriores a al vídeo que se va a publicar de siguiente no por ejemplo yo llego grabo él grabo lo que sería de lo del miércoles pero claro yo voy a hacer el stream de quick clicker el martes entonces si en ese stream consigo algo mejor y superó mi marca en el stream del miércoles el vídeo del miércoles voy a tener algo muchísimo menor va a ser unas cuestiones temporales bastante raras que está bien porque al final es tener todo documentado pero no sé cómo lo perciban ustedes en ese sentido de general como que confusión yo sé que hay gente que no va a ver el stream porque son vídeos muchísimo más largos al final los resumidos que duran una hora o dos e independientemente y vamos a ver tormenta de galletas y bueno también me he estado postulando algunas series por así decirlo las cuales no sé no sé si es realizar el stream de eso aquí en youtube como tal porque al final es como que hay más gente aquí o realizadas en tweets me refiero a series como tipo tipo de rol y tal porque claro es que es que ahí en la 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 cómo se llama es la duda no de torno todo el contenido de de tweets a youtube también o los mantengo separados no hacen cuestión de los directos y tal que eso es lo que más me genera a mí inquietudes en este sentido y tengo tengo bastantes dudas en este en esa de esa cuestión no en cuanto a cifras de que hay de youtube a tweets en la media es similar 34 personas de media este en ambas plataformas porque porque las tres personas siempre están en youtube y en tweets también son las mismas que están entonces realmente pues es casi lo mismo no en ese sentido más que nada por eso porque el 30 por ciento de las visualizaciones de mi canal vienen provienen de españa entonces estoy aprovechando mucho ese horario y la otra gente pues este pues está en tweets lo que sí puedo hacer también es promocionar más ese canal o hacer cara de tweets no que meterle un poco más de sígueme o trabajar banners de estamos aquí estamos acá estamos también acá y demás por si la gente le interesa pues también se puede se puede hacer no es quizás estoy dándome muchas vueltas en este vídeo pero les digo son cosas que me generan un poco mucha duda por eso porque no sé cómo cómo tomarlo cómo afrontarlo de alguna forma seguimos creciendo en ambas redes sociales obviamente pero vamos a ir viendo a ver qué surge no yo creo que sí de momento voy a retomar el tweet youtube claro que va a ser directos va a ser directos pero a lo mejor ya los los retomo los sábados solamente para convivir con la gran mayoría de ustedes en su máximo hace que tanto personas de españa como personas de latinoamérica puedan asistir al stream sin ningún problema entonces creo que el sábado es un buen día más que nada porque no puedo hacerlo no puedo hacerlo más temprano en tres semanas porque simplemente las novedades los tiempos porque pues obviamente lo voy a hacer escribir mientras está trabajando que podría hacerlo claro puede poder puedo no pero también lo pueden y despedir por eso entonces mejor mejor no le jugamos a ese tipo de cosas y así es como que puedes pero no debes porque va en contra de las reglas de las políticas y un sinfín de cosas más y de momento tengo que mantener eso entonces yo voy a plantar de una vez las big birds porque la verdad no no veo para cuando me salga el grumo la verdad no ya no perdemos tanto vaya fail vaya fail porque bueno ya no hay vuelta atrás ya de marcha atrás va a ser difícil que se vuelva a juntar a una combinación así pero en fin cosas que van sucediendo así que nada cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo espero les haya gustado este tremendo feliz que me sacó de onda y tal y nada yo creo que si los extremos ya era un vídeo quizás o ya un post explicando bien cómo va a estar lo de los streams porque si tengo que pensar algunas cosillas no más que nada porque entonces me agrada muchísimo más cómo llevar el el stream no porque tiene los puntos de canal tiene los tienes las alertas tienes tienes formas de interactuar más con la comunidad que por ejemplo en youtube no existen o al menos no todavía y eso es algo que me incomoda un poquillo no porque en el stream sí que hay más interacción entre ustedes conmigo de aquí sí pues hablábamos y tal pero allá puedes todavía meter un poco más con lo de los puntos del canal creo que el youtube sería un buen añadido que lo hiciera y que pudieras tener la pantalla en el segundo plano no tenerla minimizada como quien dice en el celular y tal mejoras de calidad de vida hacia el espectador y no tanto hacia el emisor pero bueno cosas que van sucediendo les recuerdo que tenemos una comunidad de discord y un montón de redes sociales en la descripción en las cuales también mantenemos al tanto de muchas cosas y en nada cuídense mucho los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo bueno hoy no me vieron pero en el próximo sí que me van a ver bien sé pum es una porras hasta luego